¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un lindo gato con un flotador de unicornio. ¡Empecemos a dibujar! Para iniciar voy a dibujar un lindo gato. Dibujo su cabeza, luego sus ojos. Nariz y boca. Más tarde dibujo el bigote de gatita. ¡Y sus orejas! Ahora le dibujo unos parches en la cara. Luego dibujo sus patas delanteras con unos parches. Ahora dibujemos un flotador de unicornio en el que ella se está relajando. Dibujo una simple cabeza de unicornio con un cuerno. Dibujo su cabeza, luego sus ojos. Nariz y boca. Le dibujo el pelo. Y luego dibujo el resto del flotador con una cola de unicornio al otro lado. ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Luego uso rosa para su nariz y oídos internos. Coloreo su lengua de rojo claro. Para el resto de su pelaje uso gris. Para el flotador de unicornio voy a usar los colores del arco iris. Luego uso nariz, rojo. Luego uso naranja. Amarillo. Luego verde claro. Azul claro. Púrpura. Empiezo a usar los colores del arco iris nuevamente. Y para el resto uso este marcador rosa. Y para el resto uso este marcador rosa. Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!